Luego de la denuncia que realizó este medio de comunicación de dos mujeres que vivían en condición de vulnerabilidad y habitaban en dos carros abandonados en el barrio Las Delicias de la capital del Cesar, la ayuda humanitaria que les brindó la gestora del municipio de Curumaní, Laura Herrera, de donde son oriundas estas féminas, les mejoró su estilo de vida y hoy se encuentran viviendo en una residencia en óptimas condiciones. Las protagonistas de esta historia son una joven en estado de embarazo y su madre quienes llegaron a hidupar porque el hijo de la madre gestante sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y fueron remitidos desde Curumaní a esta ciudad. Con el transcurrir de los días y luego de varios procedimientos médicos, el menor fue remitido a Barranquilla, donde terminaría su recuperación, pero debido a la cuarentena que decretaron, la progenitora del niño y su abuela no pudieron acompañarlo y fue el padre del infante quien viajó con él. Desde ese momento comenzó el calvario para este par de mujeres carentes de recursos económicos quienes no cuentan con familiares en la ciudad de Valledupar, por lo que la necesidad las llevó a buscar refugio en dos vehículos abandonados situados en la mencionada zona de esta ciudad debido a que no pueden regresar a su tierra natal por el aislamiento obligatorio decretado en el territorio nacional hasta el próximo 27 de abril. En el día de ayer tuvimos conocimiento de la difícil situación en que se encontraban en Valledupar dos señoras oriundas y residentes acá en Curumaní. Entonces procedimos a hacerle a la señora una consignación bancaria y ella durante la tarde y parte de la noche nos ayudó a ubicarlas. Actualmente las señoras se encuentran en una casa de familia donde fueron acogidas y tienen garantizado su techo, tienen garantizada su alimentación. Esta es una medida provisional mientras tomamos una decisión final la cual depende del parte médico de la niña que se encuentra en la clínica de la costa en la ciudad de Barranquilla junto a su padrastro. Una vez podamos tener conocimiento si la niña va a ser remitida nuevamente a Valledupar o su estadía en Barranquilla se prolonga tomaremos una decisión de traernos las señoras desde Valledupar a Curumaní o entrar a garantizar en la ciudad de Valledupar la estadía para ellas y para el padrastro pues una vez ellos regresen de Barranquilla tendríamos que entrar a asumir y a garantizarles a ellos su estadía y su alimentación para que no vuelvan a pasar pues las necesidades que vimos en el video que estaban pasando y cese esa condición de calle. Pues yo me encuentro bien gracias a Dios y gracias a esta familia que me estamos probando yo estoy bien, yo a la muchacha se lo agradezco porque la muchacha me está teniendo muy bien me acabamos de estar acá, estamos muy paquetes, estamos bastante mejor en la casa estamos en una casa y nos tienen aquí, o sea me tienen a mi, me cuidan bastante, la gente de mi la gente de mi mamá, cuaqué eso, no nos tienen dificultad, nada de eso, el tamor, la comida nos las da, vivienda dormida todo nos está dando gracias a ella y gracias a las muchachas, a las mujeres que están aquí y gracias a las mujeres que están aquí, estamos muy agradecidas, estamos muy agradecidas a ellos acá. Primero a mi Señor Jesucristo que me tiene alentadita, gracias a mi Dios y gracias también le doy gracias a ella, a la primera dama, al doctor Henry Chacón y a toda la familia que está aquí en Valle del Parque y a toda la gente que me quiere ayudar Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!